Nacional, España. El pintor Raúl Berzosa, la oración y la sábana santa. Raúl Berzosa es uno de los artistas más importantes de arte sacro que hay en la actualidad. Sus numerosas creaciones, ya sea en cuadros e incluso frescos, le han granjeado un gran renombre a nivel mundial y están presentes en muchos países, entre ellos el Vaticano. Este pintor malagueño entrelaza su labor creadora con la oración que le fortalece e inspira en su trabajo, y por ello la oración es un elemento esencial en su vida. Mi madre es una persona muy creyente y practicante, de ella lo aprendí. Por supuesto, también influyó mi formación en los hermanos maristas, donde el rezo y la formación religiosa es esencial, junto a la educación y a otros valores, explica Berzosa a la diócesis de Málaga. Él mismo explica que es mi conversación con Dios y junto a la lectura del Evangelio diario me da muchísima paz interior y me ayuda a crecer en mi labor artística. Como ser humano que tiene sus miedos y debilidades, intensifico las oraciones en ocasiones, eso sí, y no hablo solo por mí, sino cuando pido también por otras personas o situaciones. Pedid y se os dará. Jesús siempre me reconforta y me da esperanza. Apoyado en su propia experiencia, Raúl Berzosa recomienda la oración frecuente porque es un modo maravilloso de hablar con Dios de forma íntima. Jesús te escucha siempre. Mi oración favorita es el Padre nuestro. Es mi frase por excelencia. Jesús nos lo enseñó y nos mostró cómo hablar desde la sencillez con el Padre, señala.